11 y 22 minutos de la mañana, de inmediato nos enlazamos con la señal hermana de Telesur. Esta mañana, y bueno, como pueden ver, el comandante está con su sonrisa, con su actitud siempre de disposición hacia la vida, hacia el buen vivir que el tanto nos ha dejado como elección. Y bueno, vemos como el presidente está en funciones, está al frente del gobierno, está tomando las decisiones, estas son las imágenes de ayer, pero nosotros hemos trabajado con él en las últimas semanas, varias sesiones de trabajo, cuando estoy yo, pero también cuando va el vicepresidente ejecutivo, Nicolás Maduro, el canciller Elías Agua, el presidente de la asamblea, Diosdado Cabello, el gobernador de Varines y su hermano, Adán Chávez, hemos tenido varias jornadas de trabajo donde él está tomando decisiones en todos los ámbitos, en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito de nuestras grandes misiones y misiones sociales, que es el gran aporte que ha hecho el gobierno bolivariano al pueblo en los últimos años. Y bueno, lo vemos aquí ya, dándonos la tranquilidad con estas imágenes de su fase de recuperación, que ha sido complicada, Patricia, todavía queda un trecho importante por delante, el comunicado que nos leía el ministro Villegas bien lo señala, pero bueno, lo importante es ese talante de guerrero, de luchador incansable por la vida, por el bien del comandante Chávez, que lo ha demostrado como nunca en los últimos dos meses. Quiero preguntarle justamente por el comunicado, aunque efectivamente las imágenes dan hoy, en este momento, la vuelta al mundo, mostrando además cómo la derecha de manera permanente ha dicho que incluso el presidente ha fallecido en algunos momentos. O sea, esta imagen desmiente también esa posición de la derecha, apoyada por las grandes corporaciones de los medios. ¿Qué dice usted? No, evidentemente la derecha nacional, latinoamericana y mundial, siempre le han tenido mucho miedo, a liderazgos tan fuertes y tan acompañados por sus pueblos como los del presidente Hugo Chávez. Ellos desde el momento en el cual el comandante anunció su enfermedad, hace poco, casi dos años, después, bueno, han tratado de ejercer un periodismo muy triste, la necrofilia periodística, y en los últimos dos meses ha sido la peor demostración de eso que ellos tienen como línea editorial, por decirlo de alguna manera. Pero ahí está el comandante, está no solo vivo, sino que está tomando decisiones en lo familiar, en lo gubernamental, y está, bueno, como nunca, con una claridad de hacia dónde va la revolución bolivariana, cuál es su proceso de profundización, y bueno, y hacia la toma de decisiones para la construcción del socialismo en nuestro país. Aunque sea evidente, pienso que esta pregunta es válida. ¿Cómo comunica esas decisiones el comandante Chávez? Usted hace algunas horas informaba, por ejemplo, que estaba viendo las imágenes del satélite Miranda sobre el territorio venezolano. ¿Cómo son esas sesiones de trabajo con el presidente Chávez? Bueno, fíjate, el comunicado lo expresa bien, él tiene dificultad para comunicarse verbalmente, sin embargo, se da a entender, estamos con él, o sea, uno lo que tiene es que poner atención y él comunica perfectamente sus decisiones, cuando no las escribe también, en algún momento él reflexiona, escribe algunas cosas, las comparte con nosotros, pero él perfectamente se comunica y se da a entender, no tiene, bueno, la voz que lo caracteriza, esto es un proceso que es reversible y nosotros esperamos, bueno, volverlo a escuchar, pero esa versión entre que estaba fallecido, que había perdido la voz para siempre, son puras especulaciones de los medios y de algunos agentes que suponemos que son de inteligencia de otros países, médicos lamentablemente, violentando su juramento hipocrático, la ética médica que empiezan a lanzar hipótesis, un paciente con una operación delicada, como la que él tuvo el 11 de diciembre, donde hubo un sangramiento importante, con una enfermedad de base como la que él tiene, son evidentes las secuelas que pueden producirse una vez que pasa la cirugía y se enfrenta a una gravedad que fue importante, de manera que si pueden ocurrir 20 cosas, entonces estos señores lanzan las 20 cosas, y por supuesto, si ocurren 3, están dentro de ese listado de 20 cosas, pero ellos no tienen ni la certeza, ni tienen acceso a la información del comandante Chávez, lo que tratan es de jugar con las mentes, con las amas y con el corazón de los ciudadanos de Venezuela y del mundo para tratar de confundir. ¿Los afectan ustedes estas estrategias de la derecha internacional expresadas a través de los medios de comunicación como familiares cercanos al presidente Chávez? Bueno Patricia, ya son 21 años que el comandante ha estado presente en los medios de comunicación, en la palestra pública, 14 años de revolución, él al frente del gobierno bolivariano, y la verdad es que es poca la mella, poco el efecto que pueden hacer, estamos ya como acostumbrados con la piel dura, sí reconocemos que sus intenciones son nefastas, y lamentamos que haya gente con esas características en el mundo, y que se mueva dentro de los medios de comunicación, que es algo tan importante, la mediación entre la realidad y lo que el ciudadano merece, y tiene que saber con oportunidad, con veracidad. Ellos juegan a la mentira, juegan al desconcierto, juegan a la necrofilia, bueno nosotros siempre con la verdad, el gobierno bolivariano ha sido muy responsable, todos los comunicados, este comunicado no es que llegue el ministro Villegas o el vicepresidente y lo redacta, no, esto es hecho con el equipo médico del comandante, un extraordinario equipo médico, te lo digo Patricia, con toda sinceridad yo que he compartido con ellos, porque tienen una combinación de amor profundo y respeto por el presidente Chávez, pero a la vez tienen las mejores técnicas científicas, la especialización más importante en las áreas oncológicas, en las áreas intensivistas, en su momento cuando fue necesario, en todos los ámbitos, cirujanos de primer orden, para poder tratar al comandante Hugo Chávez y lo hacen, como te digo, con una combinación muy hermosa, de la que nos llena de mucha tranquilidad y mucha admiración y agradecimiento hacia ellos, agradecimiento hacia el comandante Fidel Castro, hacia el presidente Raúl Castro, hacia el pueblo cubano. Es normal pasear por Cuba, Patricia, y en los edificios, las residencias donde vive la gente, ver afiches, papeles que dicen, oramos por la salud del comandante Hugo Chávez, salud para el presidente Chávez, es muy hermoso. A propósito de Cuba, ministro Reaza, en las fotos que usted mostró hace algunos minutos, que también tiene aquí en este escritorio de trabajo, en nuestros estudios en Caracas, Venezuela, está el presidente Chávez leyendo la edición del diario Grama, vamos a mostrarles justamente esa edición del diario Grama, bajada de su página en internet, para evidenciar y mostrarles a ustedes esa comparación de ese diario que sostiene las manos del comandante Hugo Chávez, presidente de Venezuela, y lo que es efectivamente esa primera plana del diario Grama que circuló en el día de ayer en Cuba. Aquí está, usted me contaba al principio de esta entrevista que no estaba presente en la toma de estas fotografías, pero ¿cuándo fue la última vez que vio usted al comandante, que estuvo con él? El mismo día de ayer, en la mañana, de hecho yo leí este periódico, justamente esta edición antes de salir para Caracas, y él nos dio ciertas instrucciones, aparte de las fotografías que nos dijo que iban a llegar el día de hoy, nos dio algunas instrucciones que vinimos a compartir con el vicepresidente Nicolás Maduro, el equipo de gobierno, estuvimos ayer reunidos, bueno, y llevando a cabo las decisiones que el comandante Hugo Chávez como presidente constitucional de la República está tomando y seguirá tomando para el pueblo y el gobierno venezolano. Ministro Riaza, usted ha estado en todo este proceso, lo ha comentado en esta conversación, queremos preguntarle por párrafos de este comunicado que se dio a conocer también durante esta jornada en Venezuela. Dice, como se informó oportunamente, la infección respiratoria surgida en el curso del posoperatorio fue controlada, aunque persiste un cierto grado de insuficiencia. ¿Se mantiene esta enfermedad? ¿Cómo está siendo, digamos, el manejo? ¿Qué información nos puede dar sobre esto? Fíjate, hay un seguimiento muy estricto, muy riguroso, muy meticuloso del equipo médico, evidentemente, la infección que se generó como una de las secuelas más importantes de la gravedad del posoperatorio, bueno, fue controlada, sin embargo, a su vez dejó otra secuela que fue esta insuficiencia respiratoria que, como allí bien expliqué, se han tomado determinadas medidas para que, bueno, podamos seguir adelante en la fase de recuperación. Pero sepa el pueblo de nuestra América, los pueblos de nuestra América, que el comandante Chávez está en las mejores manos. Patricia, si yo, ojalá que nunca ocurriera, ¿no? Pero si uno de mis hijos tuviera algún problema de salud y me dicen, pueden llevarlos a cualquier médico en el mundo, europeo, chino, estadounidense, de donde fuera, yo lo llevaría con los ojos cerrados a donde este equipo médico para que ellos se encarguen de su salud. Ahora, Ministro de Reanza, el equipo médico aplica tratamiento enérgico para la enfermedad de base que no está exento de complicaciones, es decir, para el cáncer que tiene el presidente Chávez. Sí, efectivamente, tratamientos paliativos que son necesarios y que son fuertes también. De manera que, como bien lo dijo el vicepresidente Nicolás Maduro, son tratamientos duros, tratamientos que pueden tener efectos en su salud. Ya él pasó por unos ciclos de estos tratamientos en otra de las etapas de la enfermedad y, bueno, ahora de nuevo está en este proceso, pero él, de verdad que es un luchador y un batallador y un guerrero de dimensiones extraordinarias y sabemos que va a enfrentar esto con la mejor disposición, con su equipo médico allí, atento a cualquier reacción que pueda haber durante el tratamiento y, bueno, seguimos adelante con mucha fuerza y mucho optimismo. A sus declaraciones y a la emisión de este comunicado y la presentación de las fotos, también reaccionan los usuarios a través de las redes sociales, principalmente del Twitter, a través de la etiqueta Chávez vive y sonríe y también Fotos Chávez. Vamos a presentarles algunas de esas opiniones, comentarios. Dice Reynier del Calvo. Dicen que una imagen vale más que mil palabras, pero si esa imagen nos demuestra que Chávez vive y sonríe, vale toda la felicidad del mundo. Dice también Osgla y Jospilin. Dice Chávez vive y sonríe porque ese hombre guerrero de corazón hermoso y esa humanidad hermosa, junto a la bendición de Dios y su pueblo, lo llena de vida. Angie Aguilar dice el día del amor fue ayer y hoy lo seguimos celebrando con esta noticia. Chávez vive y sonríe. Roberto Borgozano. Gracias infinitas a Dios por escuchar nuestras oraciones. Chávez vive y sonríe. José Daniel Peña. Chávez vive y sonríe. Ese es el hombre ganador de mil batallas, el mismo que guiará o guiará al pueblo de América Latina a una nueva independencia. Ahí está, pues, parte de estos mensajes a través de la red social Twitter mantenemos con ustedes en pantalla. Gracias Dios por entregarnos esa hermosa sonrisa de amor y esperanza de nuestro amado comandante. Chávez vive y sonríe. También Rafael ASGB. Chávez vive y sonríe. Palante comandante, aquí te esperamos, rodilla en tierra. A propósito de estos mensajes, que hay muchos, los vamos a mostrar a lo largo de esta entrevista con el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de Venezuela. ¿Cómo recibe el presidente estas hasta conmovedoras manifestaciones de amor, de aprecio, ver al presidente de Uruguay en una misa, escuchar, digamos, tantos mensajes de tantas y tantas partes del mundo? Aquí mismo en Telesur transmitimos una misa en la Iglesia de la Natividad, en Belén y hemos, digamos, en nuestro trabajo periodístico podido reportar esto. ¿Cómo le recibe él? Fíjate Patricia, sobre todo cuando se dieron esas ceremonias tan importantes en diciembre, que él estaba en una fase, bueno, delicada, de verdad, complicada, y él recibía esta información. Cuando uno entraba a conversar con él brevemente, uno le decía, mire comandante, los pueblos están orando, los musulmanes, hasta los judíos, los católicos, los cristianos, los pueblos del mundo están, digamos, desbordados de tanto amor y pidiendo por su salud. ¿Cómo sabemos nosotros cuánto efecto puede haber tenido eso en su alma? ¿Cuánta fuerza para vivir le dieron esas noticias que recibía de tantas oraciones del mundo? O cuando le vamos con una estampita que nos entregan en algún acto, una virgen que le llevan, también que le llevaron el canciller Elías, el vicepresidente Maduro. ¿Cuánto efecto tiene eso en su alma, en su corazón, para seguir batallando? Bueno, eso, creo que las fotos hablan por sí mismas. Esa sonrisa nos dice del amor recíproco de Chávez por los pueblos del mundo y de los pueblos del mundo por el comandante Hugo Chávez. Evidentemente las reacciones no solo se dan a través de las redes sociales, de la internet, también en la calle, nuestra reportera corresponsal en Caracas, Madeline García, está justamente en una de las calles de esta capital venezolana. Vamos a ver si podemos obtener de ella ya el reporte de lo que sucede, qué impresiones ha podido justamente recoger, luego de que el gobierno de Venezuela, que nosotros transmitimos también, en simultáneo diera a conocer esta nueva declaración en torno a la salud del comandante Hugo Chávez y estas fotografías que, insistimos, le dan la vuelta al mundo. Madeline, adelante con el reporte. Cuéntanos, ¿qué se está viviendo allí en esa calle caraqueña? Hola Patricia, hola Ministro. ¡Hola a la sala de la plaza! ¡No, 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 a la sala de la plaza! ...es que las estamos escuchando en este momento, pero sobre todo ellos no estaban escuchando lo que estaban diciendo en Casa Sur, las palabras del Ministro a Reaza, los mensajes de las redes sociales y asentaba toda la vez aquí, todos son Chávez, los mensajes de amor al mandatario venezolano. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo vivió ese momento? ¿Cuándo lo vio? Chávez, soy Rosa Sandoval de la Pastora, te queremos Chávez, en nuestra parroquia, en las 23 parroquias, en el mundo entero, tú eres amor, tú eres independencia, tú eres libertad, tú eres un centauro. ¡Todos somos Chávez! ¡Todos somos Chávez! Porque además hay lágrimas, hay sonrisas, cuénteme cuál es su nombre y qué vivió en ese momento, la vi, llorar recién. Sí, me llamo Ramona Pesante, Presidente, te mando muchos besos, muchas bendiciones, tómate todo el tiempo que sea necesario, Venezuela te necesita, no solamente Venezuela, el mundo entero te necesita, humildemente lo digo, te necesita, te necesita, sigue luchando, tú eres un roble, que Dios te bendiga, te amo. ¿Cuál es tu nombre y cuando viste las fotos nos comentabas que fue una emoción muy grande? La siento aquí, siento la emoción viva, el comandante está vivo, las informaciones que Dios nos engañaron, mira, con lágrimas, Presidente, te queremos en Caracas, te queremos en Venezuela, Presidente, tú eres nuestro líder, vale, coño, recuperate, hijo, por Dios, aquí está Caracas, aquí está Venezuela, amamos a Chávez, ¡viva Chávez! ¡Viva Chávez! Bueno, expresiones, Patricia, Ministro, seguimos acá porque todos están esperando este momento para seguir expresando lo que vivieron cuando escucharon el comunicado y vieron las fotos. Sí, bueno, mira, aquí estamos, rodilla en tierra, mi comandante, estamos acá, mi nombre es Tomás La Rosa, del municipio de Baruta, estamos contigo, comandante, vemos tu sonrisa allí y echa pa'lante, aquí está tu pueblo, aquí está, mira, tú eres mi costilla, Chávez, eres mi costilla y te amo, te amo, comandante, estamos aquí para luchar por ti, por tu salud, por el pueblo, por la revolución, porque tú eres, comandante, la punta de lanza de este proceso revolucionario, la punta de lanza de la revolución, y vamos con todo, comandante, te esperamos, te amamos, comandante. Inmediatamente sacaron también un marcador y escribieron, Chávez, te amo, es decir, rapidísimo se activaron cuando vieron al presidente Chávez. ¡Todo, todo, chávez! Y de esa felicidad, Chávez, es de nosotros, nos dejamos, es de nosotros, Chávez, la alegría que va de dentro después de la fe, de este noche, de ver si un marido, de ver si conviven, de ver si un juicio, Chávez está iniciando otra batalla, Chávez libera hoy otra batalla, es una batalla por la vida, es una batalla por su propia vida, nosotros estamos hoy diciéndole a Chávez, te amamos, Chávez, y que aquí tienes un pueblo que está pendiente de ti, que está pendiente de la revolución, que está pendiente de seguir construyendo patria porque gracias a ti Chávez hoy tenemos patria, gracias a ti Chávez hoy tenemos revolución gracias a ti Chávez hoy estamos aquí por la libertad de expresión que tú nos has dado porque el pueblo antes no tenía rostro, ahora nosotros tenemos rostro somos más de 8 millones de personas que te ratificamos el 7 de octubre y esas más de 8 millones de personas hoy decimos que somos Chávez somos Chávez porque vamos a defender la patria, somos Chávez porque vamos a defender la revolución y somos Chávez para decirte que te recuperes, que te toma el tiempo que sea necesario porque aquí estamos rodillas en tierra es tan fuerte Madeleine que incluso en muchos momentos la propia voz de nuestra periodista está ahogada por estas expresiones autóctonas y auténticas del pueblo venezolano una vez se ha dado a conocer esta información nosotros por supuesto seguiremos registrando justamente ese sentimiento y a propósito de eso que acabamos de ver ministro Arriaza es tal vez la ecuación pueblo la que no está presente en los análisis de quienes tienen la palestra en los medios de comunicación, las decisiones en el mundo para entender el proceso venezolano ¿y el proceso Chávez? Seguro Patricia, fíjate yo me parece tan emotivo que me emociono nada más escuchando la primera señora que dijo tú eres amor, tú eres independencia, tú eres libertad Chávez eso es una gran síntesis de lo que en realidad el comandante Chávez le ha traído a este pueblo a partir de su aparición en 1992 con el otro compañero diciendo Chávez recupérate, yo te amo es decir un hombre diciendo yo te amo a otro hombre, es precisamente esa conexión entre el pueblo y Chávez más allá incluso del pueblo venezolano, los pueblos de nuestra América y del mundo con Chávez que ningún centro de pensamiento en ningún país del mundo, ningún gobierno en el mundo ninguna agencia de inteligencia ha podido descifrar, decodificar para poder enfrentar con éxito las revoluciones en nuestra América y sobre todo la revolución bolivariana ellos no entienden, ellos no comprenden ese amor el amor del comandante Chávez por su pueblo, insisto, y del pueblo por el comandante Chávez es de verdad un fenómeno indescriptible, inexplicable para quienes con pragmatismo y con la intención de dominación y de explotación enfrentan el mundo y enfrentan la sociedad en este momento histórico ¿Qué papel ha jugado Cuba en todo este proceso de la enfermedad y la recuperación del presidente Chávez? y le pregunto también concretamente sobre la expresión Cuba tiene secuestrado a Chávez que ha sido dicha por factores de oposición venezolana miren, eso es quizá lo más absurdo que se les puede ocurrir decir nosotros muy agradecidos porque como te decía la atención médica y el amor de ese equipo médico es de verdad desbordado, impresionante pero además agradecidos con el comandante Fidel Castro, con el comandante Raúl Castro porque de verdad ellos han puesto a Cuba, ni siquiera solo a su hospital CIMEC y a sus médicos sino la propia Cuba al servicio de la salud del comandante Chávez y de la revolución bolivariana ha sido un factor clave, el comandante ha estado muy bien atendido, el comandante ha estado seguro la seguridad que ha brindado en Cuba a todos los equipos de verdad es importante y bueno, ha sido fundamental, esencial, es muy probable que de haber sido otra la situación en otro espacio, como estamos hoy en esta foto y eso le ha dado mucha tranquilidad también al comandante para recuperarse y para seguir adelante Todas las decisiones han sido tomadas por el presidente Chávez se lo pregunto también en función de la permanente incógnita que se plantea acerca de que si esta medida sí fue tomada por el presidente la designación del canciller, la definición del ajuste cambiario nada más esta semana en Venezuela hay incluso factores que dicen que son medidas tomadas por su ejecutivo pero no por el comandante usted ha estado allí, ¿puede dar fe de que son decisiones de Hugo Chávez? Absolutamente, Patricia, te doy fe de que toda decisión que se ha tomado a lo largo de estos dos meses las ha tomado el comandante Hugo Chávez en todos los ámbitos, las medidas económicas que se anunciaron la semana pasada fueron discutidas y además a detalle con el comandante Chávez él de hecho entre las propuestas que le llevaron hizo algunas modificaciones, aprobó algunas de las decisiones distintas a las cuales les presentaban y todo esto luego se fue ajustando para tomar las medidas cada vez que va el vicepresidente Maduro bueno, el vicepresidente no solo le informa sino que lo pone a decidir y el presidente por supuesto decide y también así ocurre cuando va el canciller todo lo que ha ocurrido en el país en el ámbito político de gobierno en los últimos meses ha sido decisión inequívoca de un solo hombre que es Hugo Chávez el canciller Jawa comentaba en la última visita que hizo al presidente Chávez que lo encontró escuchando música llanera ¿cómo es esa convalescencia de Hugo Chávez? bueno, sabes que una convalescencia tan larga bueno, a veces el ánimo te pega pero como te decía, él nada más recibir el amor de su familia el amor de su pueblo el saber que en el mundo lo están acompañando le da mucha fuerza y bueno, hay días en los cuales el comandante prácticamente tiene una fiesta ahí en la habitación con su música llanera con su música de su llano tan querido y comparte y con chistes y con risas de manera que él está tan presente como siempre allí y bueno, lo que esperamos es que siga batallando ahora con este tratamiento para la enfermedad de base que ya está en marcha y bueno, con mucha disposición él decidió, las decisiones médicas las toma también el comandante Chávez él decidió, bueno, también el tratamiento como decidió operarse el 11 de diciembre y bueno, y es un guerrero y lo demuestra cada día con mayor firmeza ¿qué lo anima? ¿qué anima al presidente Chávez que lo impulsa a superar cada día sin duda de tan fuertes tratamientos? el amor, el amor por su pueblo y el saber de la necesidad histórica de construir una sociedad alternativa en este momento de la humanidad él sabe que todavía nos falta que hemos avanzado mucho en estos 14 años pero que es mucho camino por recorrer el que tenemos por delante ahí está el plan de la patria digamos que es su obra más acabada y que nos pone en perspectiva el futuro a partir de una serie de ámbitos y con decisiones asociadas a esos ámbitos eso es un trabajo prácticamente personal del comandante Chávez con su equipo de gobierno apoyándolo en esa planificación ese segundo plan socialista de la nación que será presentado a la asamblea este año y aprobado y será la ley de la república y será el plan que asumiremos el plan de Chávez para la construcción de una sociedad justa de una sociedad noble de una sociedad donde todos tengamos acceso a nuestros derechos fundamentales y donde prive lo que el libertador dijo hace nada más y nada menos que 194 años el sistema que nos brinde la mayor suma de estabilidad social de estabilidad política y de felicidad ¿a qué está aferrado él para la vida? para continuar la lucha, la batalla a su amor pero también él es creyente él cree profundamente en Dios en Jesucristo en la Virgen y él está aferrado también a su fe su fe en su pueblo y su fe en Dios es una combinación maravillosa que le ha dado la fuerza para mantenerse y para estar donde está Ministro, gracias tenemos más comunicaciones a través de redes sociales ustedes pueden seguir comunicándose a través de varias etiquetas entre ellas fotos Chávez y también Chávez Sonríe y Vive que se han sido difundidas ampliamente vamos a pedir a nuestros productores que nos pongan algunos de esos comentarios en nuestra pantalla vamos a ver qué es lo que ustedes están diciendo qué mensajes se están dejando sobre lo que ha sido justamente la difusión de este comunicado y de las imágenes gracias Dios por entregarnos esa hermosa sonrisa de amor y esperanza de nuestro amado Comandante Chávez vive y sonríe Chávez vive y sonríe para adelante Comandante aquí te esperamos rodilla en tierra Gloria para Dios Chávez vive y sonríe gracias mi Dios por ese hombre que ha dado tanta felicidad a un pueblo mi corazón late sin cesar fuerza mi presidente eres un vencedor grande y bella la lección que le estás dando al mundo recupérate tu pueblo te ama Chávez vive y sonríe cada día un ejemplo más de lucha Comandante ordene ahí están pues parte de esos mensajes de esas palabras que ustedes han dejado a través de las redes sociales particularmente con estas dos etiquetas que nos dejan conocer de alguna manera las impresiones y las reacciones en la red social Twitter acerca de este comunicado y también de estas fotografías Ministro Arreaza ¿qué le diría usted al pueblo de Venezuela tras estos comentarios estos detalles que nos ha permitido conocer hoy en esta entrevista que da la primera de estos hechos digamos que han tenido en vilo al país y que generan tanta expectativa también en el mundo entero ¿qué le diría a los presidentes de América Latina? ¿qué le diría a los pueblos y organizaciones y movimientos sociales que han estado alerta también de alguna manera en el cuido de la revolución bolivariana? Sí, efectivamente tenemos todos que seguir cuidando la revolución y las revoluciones esa consigna del pueblo todos somos Chávez bueno, implica que todos tenemos la responsabilidad de entregarnos con amor a la construcción de esa sociedad distinta esa sociedad justa que es indispensable imprescindible en este momento histórico decirles que tenemos que seguir acompañando al comandante Chávez al presidente en las fases que están por venir esta es una recuperación lenta un proceso que implica tratamientos muy duros que pueden tener reacciones adversas y el equipo médico está preparado para ello esto es fuerte para su cuerpo y sobre todo después de una convalescencia y de una operación tan difícil como la que tuvo de manera que debemos mantenernos en oración aferrados también cada cual a lo que cree a lo que de verdad siente que es la energía que pueda proteger al comandante Chávez y los pueblos del mundo y los presidentes su solidaridad que ha sido tan notoria en los últimos meses y que sepan que ahí está el comandante Chávez gobernando que ahí está el comandante Chávez enfrentando otra fase de este proceso de salud y que lo hará con la mayor disposición del mundo convencido de que las decisiones que ha tomado son las correctas y convencido de que la revolución en nuestra América es irreversible ¿ha sido duro para usted en lo personal? siempre es duro sobre todo por el amor ya no en el ámbito del liderazgo político del presidente sino en lo familiar él es el abuelo de mi hijo el padre de mi esposo y uno tiene un amor que va más allá de lo que cualquiera pudiese imaginar por él yo también viví una convalescencia de mi madre que fue difícil pero en el caso de la disposición de vida la mayor lección como decía uno de los twitter que leímos la mayor lección que nos deja el comandante Chávez esa disposición de entregarse por completo a la revolución y en consecuencia solo la vida solo el estar en facultades en plenitud de sus facultades nos va a garantizar a nosotros que sigamos adelante coloquialmente se dice que a veces este tipo de cosas pasan porque uno tiene que aprender algo porque deja lecciones ¿qué lecciones cree usted le está dejando esta situación a la revolución bolivariana al continente también dada el impulso que da el presidente Chávez a la integración de América Latina y el Caribe y qué lección le da usted como ser humano la primera lección que nos deja es que vemos en la magnitud de la importancia de Hugo Chávez para no solo nuestro país sino para los procesos de unión de nuestra América y de construcción de revoluciones y más allá incluso hay señales importantes en otras partes del mundo en Europa que analizan la revolución bolivariana la revolución en Bolivia en Ecuador en Nicaragua en Cuba por supuesto y que toman como referencia muchas cosas que hemos hecho nos deja como lección además que tenemos que luchar siempre por la vida que ese venceremos y viviremos no es simplemente una consigna que dice el presidente sino que es de verdad un convencimiento que él tiene de la necesidad de vivir para seguir adelante igualmente para uno la lección que nos deja es la de batallar sin descanso la de batallar y ver al frente siempre y entregar todo lo que tengamos que entregar la vida si fuera preciso para que se lleve adelante la revolución bolivariana y para que nuestros pueblos puedan vivir con mayor felicidad y con mayor justicia Ministro Reza muchas gracias a usted por este tiempo para teléfono muchas gracias también a ustedes por haber estado con nosotros estos minutos pero les invito a que no se despeguen de nuestra señal continúen con toda la información hoy es una jornada de muchísimas noticias en América Latina también en el mundo y con ustedes Maragira Chilinos Mara aquí en el informativo bastante cargado Patricia muchísimas gracias gracias